saludos amigos de este su canal cultura y arte de puerto rico quería enseñarles lo que estaba haciendo en este par de días haciendo sombrero con casi diseños de casita casitas de diferentes estilos con su antenita, algunas con jopa tendida, la escalera un arbolito de flamboyant ese tiene letrina en el patio bueno quería enseñarles los sombreritos que he estado haciendo que pasen buen día y suscríbanse y denle like bye